Pero cada una es muy consciente y consecuente con lo que hace y con lo que trabaja, así que yo intentaré ayudar en todo lo posible, pero también cada una tiene su rol muy marcado y sabe lo que hay que hacer. Jenny, has estado en los mejores equipos del mundo, ya conoces al interior de la plantilla de Tigres, cómo juegan, si puedes mover a Tigres en Europa, ¿crees que estaría peleando en los puestos de arriba? ¿El nivel individual cómo lo ves aquí en el equipo? Sí, y ya lo dije una vez cuando me preguntaron, pienso que tengo unas compañeras que juegan muy bien al fútbol, que tienen mucha calidad y podrían competir perfectamente, por ejemplo, en mi liga en España, ser uno de los equipos de arriba y sobre todo porque tiene mucha ambición, tiene unos objetivos muy claros y eso es lo que va a hacer un equipo grande. Has hablado muy bien de la liga en distintas ocasiones, pero ¿qué opinas con respecto a esta distancia que hay de los equipos protagonistas con los de media tabla para abajo? Ustedes han iniciado goleando a varios de ellos y parece no tenerles piedad en algún momento del juego. En casi todas las ligas del mundo suele haber estos tres o cuatro equipos que están arriba y se distancian mucho de los rivales, pero eso quiere decir también que Tigres está haciendo las cosas muy bien. Yo de aquí digo que cuando marcas siete goles no es fácil marcar siete goles, cuando ganas un partido 2-0 ese partido también cuenta, los rivales también suman, los rivales también trabajan. Y pienso que también hay que seguir sumando y que esos equipos que están todavía no tan desarrollados sigan apostando para que la liga no sea tan dispar. Entonces a día de hoy Tigres lo está haciendo muy bien y yo también quiero que los demás equipos, su femenino siga creciendo. ¿Ya marcaste en el calendario el clásico? Todos me preguntáis por el clásico, pero queda todavía por el clásico. Quiero seguir disfrutando de los partidos que quedan, seguir ganando y cuando llegue el clásico nos centraremos en él. ¿Y en el mundo qué aspectos consideras que hay que mejorar en México? Cada que saltes a la cancha y escuches a toda esa canción gritando tu nombre, ¿qué sientes? Me siento muy especial. Desde que llegué ya lo sentí. Me encanta jugar en el volcán, me encanta jugar con la camiseta de Tigres y cada partido lo intento disfrutar al máximo. ¿Qué aspectos consideras que hay que mejorar en México, en el fútbol femenil, tomando en cuenta tu experiencia? Bueno, obviamente como europea y lo que has jugado en Europa. Sobre todo que la jugadora se sienta o se pueda sentir profesional, que tenga todos los métodos para todo el material, para poder desarrollar un físico potente. Porque la caridad la tenemos, la caridad la hay en México, pero sí que cada club tiene que poner más hincapié en que esas jugadoras se formen de una manera más constructiva. ¿Ves a Tigres con jugadoras de material de exportación? Sí, claro que sí. Hay muchas jugadoras, como ya he dicho, que tienen mucha calidad y al final el fútbol se va desarrollando, va creciendo y sin el físico ahora te cuesta un poco más hacer las cosas. Entonces sí que tienes que juntar ese trabajo de calidad con ese físico. ¿Cuál es el siguiente paso para Tigres? ¿O qué le hace falta a Tigres después de ya tantos campeonatos acá en México? De dominar prácticamente la liga, de tener mucho récord también en asistencia. ¿Qué consideras tú? También el hambre es constante acá en el equipo, ¿no? Se recalga mucho el hambre de seguir ganando campeonatos. Pero, ¿qué le hace falta? ¿Cuál es el siguiente paso para seguir fortaleciendo la institución? Bueno, seguir los pasos que se están dando. Como ya lo he dicho, que la jugadora se sienta especial para poder desarrollar todo su fútbol. Y Tigres es ganar y lo que va a querer seguir haciendo es seguir ganando y que vengan más títulos. Sobre todo que la jugadora se vaya superando a sí misma. ¿En el foco internacional ya se conoce lo que es Tigres y su proyecto? Sí, por supuesto. Y ya se ha visto cuando se ha jugado contra Real Madrid, contra Barça. Quieren jugar aquí en México, quieren jugar con los mejores equipos y jugaron contra Tigres. ¿El paso perfecto del equipo da confianza en el grupo de conseguir una vez más el título? ¿Es verdad? ¿El paso perfecto que llevan los partidos ganados seguidos? ¿Da la confianza para conseguir nuevamente el título? Bueno, queda todavía mucho camino por recorrer. Hemos tenido un comienzo muy bueno, pero ya sabemos que la Liga es otra historia. Y por ahora es perfeccionar los errores, mejorar nuestras condiciones y en el futuro iremos trabajándolo. ¿Tiene un buen notorio que desde la creación de la Liga MX Femenil hay una evolución constante? ¿Siempre aumenta el nivel? ¿Cada vez hay equipos que se van sumando a hacer buenas inversiones? No, digo, Tigres Femenil es el ejemplo a seguir, pero ¿se puede trasladar esto a la selección mexicana? Porque pareciera que la Liga sigue creciendo y la selección mexicana se ha quedado corta en expectativas. ¿Realmente sí se puede juzgar un crecimiento de la Liga Femenil que se pueda trasladar a una mejora en la selección mexicana? Claro, cuando tienes el crecimiento en cada equipo, la jugadora estará más formada, estará mejor preparada físicamente para cuando vayan a esa selección poder dar el máximo contra otras selecciones. Sí que, como has dicho, lleva mucho tiempo, se quedaron fuera del Mundial, pero pienso que ahora Pedro estará trabajando para poder conseguir unos nuevos objetivos y sobre todo que cada jugadora en cada equipo también sea consciente de que a dónde quiere llegar y trabajarlo para conseguirlo. Normalmente siempre se habla que en México hay que buscar emigrar para encontrar un buen nivel de competencia. Hoy pareciera que la Liga Femenil mexicana le ofrece todo a la futbolista para tener un buen nivel y para hacer una carrera de gran palmarés. Si te hablo de mí, yo aquí encuentro muchísimas cosas que a lo mejor no he tenido antes, otras que también he tenido y yo aquí en mi club me siento jugadora, me siento profesional, tengo todo lo que puedo tener para dar lo mejor de mí y eso es lo que hace a la jugadora que el día de mañana pueda disfrutar de fútbol y ganar muchos títulos. Si hay una característica que pudieses enmarcar de la futbolista mexicana que la pueda llevar a dar saltos importantes de calidad en competencias mundiales, si hay viene también una Copa Oro Femenil para la selección mexicana, ¿cuál sería? Sí, al final también pienso que faltan como más competiciones que puedan jugar contra los otros equipos de fuera, que haya competiciones exigentes, que no solo sea la Liga, que se inicie en formatos para que la jugadora mexicana, los equipos mexicanos puedan competir con otro nivel de ligas y eso va a hacer que el futuro de la Liga mexicana crezca. Así que la jugadora también se tendrá que poner más en forma, se tendrá que trabajar más, entrenar más para poder rendir a un nivel muy alto.